Aquí hay dos quejas, que aquí la gente engorda y que aquí la gente trabajó y trabajó y trabajó. Todo lo que hay que hacer aquí en este país, aquí en este país lo que importa es el dinero, el trabajo aquí se trabaja mucho, aquí hay que levantarse temprano, aquí de verdad en este país es algo que yo no esperaba, porque esto es trabajo y trabajo. Y otra de las quejas es que aquí uno engorda mucho, aquí engorda hasta el agua, no huevón, aquí no engorda el agua. Estoy creteniendo, le digo, no, estás comiendo como una niña, detente, que vas a parar como una pelota de playa. Sí, y aquí uno engorda y no se da cuenta, porque en el país de uno, ¿qué talla tiene M? Aquí es XL, XXL, XL5, XL te perdiste, XXX, que es una aina que le puede dar la vuelta al mundo lo que te pueden poner. No me vestiré más, pues, me pondré una toalla encima. O llamaré a, no sé, a Soledad Bravo y que me dé una bata. Y le echo bola con mi manta guajira para arriba y para abajo, pues. Y le echo bola con mi manta guajira para arriba y para arriba y para arriba y para arriba.